Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa Mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Para todas las Radio María de Iberoamérica y Radio María de Hable Hispana de Estados Unidos. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas que le saluda atentamente y le manifiesta que es un verdadero privilegio y un honor estar nuevamente con ustedes con este programa. Antes de empezar el tema del día de hoy, vamos a pedirle al Señor que sea Él que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos a la cuarta parte de este maravilloso libro. Ya estamos en la cuarta parte. Hemos pasado por todas las anteriores y podríamos decir que estamos más allá de los tres cuartos o el 75% del libro. Como saben, este libro, el santo lo organizó por partes. No es un libro que tiene capítulos continuados, sino que tiene partes por diversos contenidos. Por ejemplo, para dar una idea, por ejemplo, en la primera parte, dice, avisos y ejercicios necesarios para conducir el alma donde sus primeros deseos de obtener una vida santa hasta una firme resolución de concederla. La segunda parte del libro habla de consejos y avisos para elevar el alma hacia Dios por medio de la oración y fortalecer por medio de los sacramentos. La tercera parte, que es la que acabamos hace poco de terminar, dice, aviso necesario para adquirir las virtudes. Es el tema de las virtudes. Entonces, efectivamente, le damos gracias a Dios que hemos avanzado hasta acá y les invitamos a todos ustedes que todos estos programas están grabados y los que simplemente quieren información tienen que consultar acá con Radio María y preguntar y efectivamente ahí podrán obtener resultados. También tenemos una aplicación que se llama Radio María Play, donde podrán buscar sobre este programa efectivamente que se llama Vida de Bota o en la página web de Radio María Panamá y ahí también podrán encontrarlo y descargarlo. Son totalmente gratuitos, sin ningún costo y son de libre distribución. No tienen, por lo que llamamos nosotros, derechos de autor. Simplemente le lo descarga y si quiere compartirlo con alguien es totalmente libre de hacerlo y puede descargarlo las veces que quiera. Así que este detalle no lo había dicho hasta ahora, pero para que sepan por si hay personas que están interesadas. También aprovechamos para darle a conocer un medio para comunicarse con nosotros. Si usted quiere saber más de este programa o quiere hacer sus preguntas, aportes o comentarios, puede desde cualquier parte del mundo escribirnos a través de la aplicación del WhatsApp. ¿Cómo lo hace? Simplemente tiene que guardar este número de teléfono en su celular o en su móvil, 507-663-360-87. 507 es el código de país, 663-360-87 el número de celular, 507-663-360-87. En lugar de su teléfono inmediatamente va a tener acceso a través del WhatsApp a comunicarse con nosotros y hacernos saber de usted y lo que quiere decirnos. Será un privilegio poder efectivamente poder intercambiar con ustedes ideas, comentarios y aportes. Dicho esto, vamos a iniciar con este capítulo 1 de la cuarta parte de este maravilloso libro que dice Avisos contra las tentaciones más frecuentes. El título del capítulo es el siguiente, Cuidarse de las murmuraciones de la gente contra la santidad. Empecemos a leer lo que dice nuestro santo. Filotea, alma que amas a Dios, apenas la gente de mucho se dé cuenta que estás trabajando seriamente para conseguir la santidad, empezarás a criticar y tratar de desanimarte. Bueno, aquí viene un aspecto muy importante que debemos tener presente. Que nos guste o no, al mundo no le gusta la santidad. Usted va a percibir que está en camino de conversión cuando usted va a ver que sus amigos de su vida pasada empezarán a alejarse. Algunos continuarán con usted y tendrán que mantenerse en su vida devota porque efectivamente si hay algo que no puede estar cerca es la santidad y el pecado. Uno de los dos efectivamente termina alejándose, la santidad del pecado o el pecado de la santidad. Entonces sí, efectivamente, algunas personas casi de manera instintiva y yo me atrevería a decir que hasta inconsciente, porque no son personas que no nos quieran, sino que como están embuidos en la oscuridad o en una vida pecaminosa, ocurre muchas veces que la persona cuando empieza a tener una vida correcta, empieza, sin decir palabra, a acusar la conciencia del otro. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos que una persona, un grupo de hombres, se dedica a ser adúlteros o a ser promiscuos. Tal vez no estén casados, pero son promiscuos. Uno de ellos decide convertirse y cambia. Él puede seguir conversando con estas personas, pero desde el momento que él no solo decide, sino que por la gracia de Dios empieza a vivir castamente, el resto de los hombres ya lo deja desfrecuentar, francamente, o opta por cambiar como él. Porque al final de cuentas, estas personas que practican la promiscuidad en su fuero interior, saben que no están haciendo lo correcto, sino que simplemente lo que hacen es retroalimentarse mutuamente en su mal comportamiento. Entonces llega una luz, una persona que se convierte y inmediatamente va a recibir los ataques. Por eso el santo dice que hay que tener cuidado con aquellos que nos critiquen y, sobre todo, no dejarse desanimar. Dice en el siguiente párrafo, Unos dirán que esto es hipocresía, que se debe a una desilusión por no haber podido triunfar en lo mundano. Otros te van a decir que el dedicarse a buscar la santidad te traerá neurosis y depresión, que te volverás una persona aburrida y que envejecerás antes de tiempo, que tus negocios se te vendrán abajo, que es necesario bajar de las nubes y poner los pies en la tierra, que podemos muy bien salvar el alma sin tantos misteriosos. Y así, bajo la apariencia de caridad, te dejarán un montón de consejos que no son sino simples mentiras. Filotea, alma creyente, No creas a la charlatanería de la gente del mundo, porque ellas no buscan tu salvación ni tu santificación. Recuerda lo que dice Jesús, Si eres del mundo, te amarían como algo propio. Pero como no eres del mundo, por eso te persiguen. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19. Bueno, en esta primera parte parece mentira que esto fue escrito hace aproximadamente más de 400 años. Sin embargo, tiene una vigencia como si hubiera sido escrito hace unos 20 o 30 años. Me llama poderosamente la atención como efectivamente esto mismo que dice el santo son conceptos que han tenido otra forma, pero me llama la atención el tema de que ya de esa época se le llamaba la transantidad neurosis y depresión. Dice que las personas que buscan la devoción van a terminar en una especie de melancolía o tristeza, como diciendo que la gente que practica el pecado o vive en el mundo, esa gente sí tiene alegría, sí tiene el mundo a sus pies, son brillantes, son gente que están en la plenitud. Pero un análisis medianamente serio se dará cuenta que toda esta gente que practica no la virtud, sino las actitudes del mundo, llámese en diversos tipos de aspectos, el egoísmo, la mezquindad, la ambición, diríamos la gula, la lujuria y tantos, o practican lo que llamamos nosotros los siete pecados capitales, son felices. Esa gente son las que realmente son modelo de felicidad, de paz, de alegría. Sin embargo, al contrario, muchas veces son personas, ellos son los que caen en la depresión, en la tristeza, en el ahogamiento de un angustia existencial, que no saben ni qué hacer ni a dónde dirigirse. Pero sin embargo usted va a ver que el pecado, o los que practican el pecado, le van a decir que la santidad, que es la que lo va a liberar de todos estos problemas que muchas personas son legión, la gente que ha dicho que gracias a su conversión, a su entrega a Cristo, se liberaron de situaciones que le agobiaban, incluso de medicamentos que tenían que tomar para situaciones de índole nerviosa. ¿Por qué? Porque Dios le liberó de todas esas cadenas y muchas de esas enfermedades tienen que ver con nuestro pecado. También el otro aspecto de acusar a los que tratamos de buscar a Dios, que somos personas que tenemos la mente en las nubes y que no pisamos tierra, que no tenemos claro nuestro derredor. Como si el estar unido a Dios fuera una especie de alienación. Yo vivo en el cielo, no estoy pendiente de nada de lo que pasa en la tierra. Al contrario, las personas que oran, que están cerca de Dios, están muy conscientes de todo lo que pasa a su alrededor. Lo que pasa es que lo que ocurre con las personas devotas es que deja de frecuentar cosas, que puede ser para otros importante, pero para el devoto no. Por ejemplo, para una persona devota, muy probablemente la vida de los artistas, de los que llaman los famosos, deja de tener interés. Quiere saber de la vida de Jesucristo, de los santos, lo que enseña la Biblia, la última charla. Para la gente que es devota, por ejemplo, algunos aspectos que va a considerar insulsos, lo deja abandonar, ya no está pendiente de cuál es la última música de moda, o dependiendo, tal vez no está tan preocupado de cuál es el último partido deportivo. O sea, no es que tenga nada de malo esas cosas, pero ya le va a dejar de apasionar, le va a empezar a apasionar otras cosas. Entonces, la persona dice, oye, pero tú estás aislado, porque tú sí andas pendiente de estas cosas y piensas que eso es estar en lo último. Una persona devota, por ejemplo, no va a estar pendiente de cuál es la última moda, o cómo se viste fulano, o cómo se viste la gente ahora, para yo vestirme igual. Cosas como esas dejan de tener preponderancia y efectivamente dicen, oye, esta persona está alienada, está fuera de este mundo, no está viviendo. Pero es que son cosas insustintes. Y lo otro es que la persona, también acusan de que la gente devota abandona los deberes propios del Estado, cosa que es totalmente falsa. Como hemos visto a lo largo de estos programas, las personas que son realmente devotas y no tienen una falsa devoción, son las personas que practican con mayor perfección sus deberes de Estado. Deben ser trabajadores muchísimo más eficientes, más entregados, porque lo hacen no por los hombres, ni para agradar a los hombres, sino por amor a Dios. Entonces, su perfección es muchísimo mayor que una persona que simplemente lo hace por orgullo, o por sentido de deber, o incluso por el dinero. Entonces, sí, es falso de que las personas, porque entran en un momento de devoción, descuidan sus negocios. Muchas veces confundimos el hecho de que hay personas que cuando se convierten, descubren su vocación. Y al descubrir su vocación, efectivamente, abandonan algunas cosas. Entonces dicen, mira, dejó todo. No, no es que dejó, es que descubrió que se han dado su vocación. Gente que, por ejemplo, llegaron a tener profesiones de mucho éxito, o llegaron a tener un nivel dentro de los negocios, pero descubren a Cristo y descubren que su vocación es otra cosa. Pero eso no significa que toda la persona que se convierte abandona su profesión, su trabajo, sus negocios, porque si descubre que esa es su vocación, entonces lo hace. Hay santos de todo tipo, hay santos empresarios, comerciantes, abogados, ingenieros de diversas profesiones, incluso ha habido santos gobernantes, militares, no necesariamente. Es que para vivir la devoción es que todos tenemos que ser religiosos, religiosos o predicadores. Eso es falso. Pero bueno, estas son cosas, como dice el santo, falsas acusaciones que hay que tener mucho cuidado que no dejemos que nos vengan a quitar nuestro ímpetu de santificación, porque cuando empezamos a buscar, ahí recuerdo cuando, como para terminar este segmento, y irnos a la pausa musical como anécdota, cuando yo empecé mis primeros caminos, mis primeros pininos en la fe, y me veían leyendo con frecuencia la Biblia, me decían, te vas a oler loco de tanto leer la Biblia. Cosas como eso es lo que pasa. Y de eso nos está advirtiendo el santo. Vamos a hacer la primera pausa musical y después continuamos con este interesante tema. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías y te conozco. y aún así te amo. Te conozco, te conozco, desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, y tus alegrías. Y aún así te amo. no importa lo que hagas, no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, no importa lo que digas, por siempre te amo. Por siempre te amo, siempre te amaré. te conozco, te conozco, te conozco, desde antes que nacieras, sé tu historia, sé tu historia, conozco tus problemas, ví tus llantos, y tus alegrías, y aún así te amo. te amo, no importa lo que hagas, te amo, no importa dónde vayas, te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, siempre te amaré. Nunca te más, siempre estaré. estaré. Y en mi mano, yo te sostendré. te amo, te amo, no importa lo que hagas, te amo, no importa dónde vayas, te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, siempre te amaré. te amo, no importa lo que hagas, te amo, no importa dónde vayas, te amo, te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, siempre te amaré. Muy bien hermanos, estamos de vuelta en este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Después de esta pausa musical, vamos a reiterar el teléfono de WhatsApp. Recuerde, para comunicarse con nosotros, simplemente tiene que poner en su teléfono, guardar el siguiente número, 507-6633-6087, 507-6633-6087, y nos hace llegar a través del WhatsApp sus preguntas, aportes o comentarios. en este caso. Muy bien dicho esto, continuamos con, estamos en la cuarta parte, capítulo 1, con el tema, cuidarse de las murmuraciones de la gente contra la santidad. Vamos a ver el otro aspecto que nos dice el santo. Dice, inconsecuencia. Vemos personas que pasan horas y horas en juegos de diversas clases, ajedrez, naipes, juegos de azar, etc. Nadie dice nada en contra. Pero, si dedicas una hora a adorar al santísimo, o te levanta una hora antes para ir a la santa misa, o para hacer meditación, empezarán a decir que esas madrugadas traen resfriados, y que en religión no hay que exagerar, etc. Cuántas personas pasan noches y noches sin dormir, en bailes y fiestas, pero si alguien quiere pasar una noche de vigilia, en adoración, por ejemplo, la vigilia de Pentecostés, ya empezarán a decir que eso le va a hacer toser toda la semana. Ya ves cómo es el mundo. Todo, todo lo aprueba a quienes siguen sus gustos, y todo lo critica en las personas que quieran independizarse de sus modas caprichos. A San Luis Rey, año 1270, le dijeron que la gente lo criticaba porque iba a conventos a rezar con los religiosos y a asistir a sus ceremonias, y él respondió, si fuera bailes y fiestas pecaminosas, no diría nada, pero ir a rezar si me critican. Yo no me avergüenzo de esto, pues lo que busco no es agradar a la gente de mundo, sino a mi Dios, que es el que me va a juzgar el día de mi muerto. Con razón exclamaba San Pablo, si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré un buen seguidor de Cristo. Galatas 1.10 Esto que acabamos de leer, hermanos, es oro puro, porque efectivamente esta incongruencia, inconsecuencia, es lo que precisamente pienso que vamos a vivir, y si no lo hemos vivido, tarde o temprano va a pasar. Porque efectivamente las personas del mundo entienden cualquier sacrificio. Por ejemplo, el santo presenta situaciones muy propias, que son generales, pero hoy día podemos decir lo mismo de avances tecnológicos que no había cuando el santo escribió el libro. Por ejemplo, la computadora, el celular, el internet en general, el continente digital que llaman hoy en día. también las plataformas a través de entretenimiento que hoy existe, a través de la televisión por cable, o tal vez las plataformas, diversas plataformas donde aparecen como si fuera un videoclub al lado de su... Antiguamente también cuando había, la gente alquilaba películas y se las llevaba para casa, era fácil pasar horas. Una persona que se pase viendo una miniserie, o viendo una película, o viendo varias películas, tres horas, cuatro horas, nadie lo ve como algo malo, dice que qué malo tiene, y lo ven hasta bien, o no, te pasaste muy bien, estás en tu casa. Igual gente que se pasa horas escuchando música, y en tantas otras actividades, no lo ven malo. Pero si esta misma persona diría, yo voy a pasarme dos horas leyendo la Biblia, dice que te va a burlar loco, o si dice que vas a estar dos horas en el Santísimo Resalto, dice que qué locura es esa, qué exageración, qué pérdida de tiempo, o si una persona saca tiempo para ir todos los días a la misa, te va a decir, pero por qué exagera, pero si esa misma persona saca todos los días tiempo para ir al gimnasio, nadie se lo critica. Si ir al gimnasio tiene algo de malo, no, pero la misa tampoco, y por qué critican la misa. Entonces allí, podemos pensar en personas que acomodan su agenda para participar de las cosas que le agradan, y sacan tiempo para eso. Yo he visto personas, por ejemplo, que le gustan mucho los ejercicios, el deporte, y sacan tiempo para entrenarse en medio de sus actividades, y cancelan citas en todo con tal de mantener su disciplina. Pero si una persona arregla su agenda para decir, este tiempo es sagrado, porque este tiempo voy a llegar a la Eucaristía, voy a confesarme, voy a rezar el Santísimo, voy a rezar el Rosario, este tiempo lo voy a tener dedicado a esto, dice que está exagerando. Entonces de esta manera vemos esa incongruencia que tenemos que tener cuidado, de no dejarnos manipular. No dejarnos manipular, no dejarnos manipular, porque simplemente el sentido común nos va a indicar de que es un ataque. Miren los ejemplos que nos ponen en San Luis, como desde esa época, que supuestamente en esa época la gente era más religiosa que en esta época, porque estamos hablando de la Edad Media, y sin embargo, aún así, criticaban porque dedicaba el tiempo que tenía libre, no era el tiempo que le quitaba su trabajo, sino el tiempo que disponía para hacer sus actividades personales, que lo dedicara a la oración. Vamos a leer el siguiente párrafo que nos habla de este tema. Dice el Santo. Nadie logra tenerlos contentos. Desde Jesús que la gente de este mundo, decía Jesús que la gente de este mundo es como un grupo de muchachos caprichosos que desean que los demás hagan lo que a ellos se les antoja y se quican de que cuando entonan canciones alegres los demás no bailan y cuando entonan canciones tristes los otros no lloran, y añadía. Vino Juan Bautista que no cantaba y no bebía y dijeron que tenía un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen que es un comilón y borracho. Mateo 11, 19. ¿Quién puede entonces tenerlos contentos? Filotea, alma, que amas a Dios. Convéncete de que el mundo es injusto en sus apreciaciones y por eso no conviene vivir pendiente de lo que dicen y opinan. Si somos alegres, tratables y de amena conversación dirán que somos unos superficiales en que solo nos interesa ganar popularidad. Si somos serios, callados, tímidos, recogidos dirán que somos unos orgullosos, que despreciamos a los demás, que somos indiferentes y melancólicos. Si nos arreglamos bien, dirán que saben qué planes tendrán. Y si nos presentamos sencillamente, afirmarán que nos falta gusto y educación. Convenzámonos, el mundo nos mira con malos ojos. Entonces, ¿para qué afanarnos por agradarle? Bueno, aquí vemos precisamente, este es un tema que nos parece interesante. Y ustedes saben que solamente quisiera dejar esto. Los santos y las personas devotas, igual que las personas del mundo, tienen personalidades muy propias. Entonces, siempre el mundo va a criticar. Porque así mismo como hay santos que son muy introvertidos, muy callados, un temperamento más bien retraído, y no significa que sean antisociales o no significa que sean orgullosos, pero lo van a acusar de eso. Pero es parte simplemente de su personalidad. Y si una persona es muy extrovertida, alegre de muy hablar, es lo que dice que es un farfarrón o un alabancioso o que quiere llamar la atención. Entonces, como dice muy bien el santo, no podemos complacer al mundo. Dice Jesús, ahí hablaba, que vino el hijo del hombre, vino Juan Bautista que no comía ni bebía, vivía en el desierto con tremendas carencias, vestía de manera ruda, viviendo privado de todo, sin ambicionar ni querer nada de este mundo, mucho menos pedirle dinero a nadie por nada, sino simplemente predicar a Dios y decía que estaba en demonio. Y por eso vivía de esa manera. Sin embargo, vino el hijo del hombre, que es su Cristo, nuestro Señor, que era una persona sociable, convivía con las personas, hablaba con ellas, comía con ellas. ¿Y qué dice? Es un borracho y un comilón que se reúne con los fariseos, digo, con los publicanos y las prostitutas. O sea, ahí vemos un ejemplo del evangelio. Cómo el mundo, cuando quiere criticar, va a criticar, ¿no? Si usted hace una cosa, a la otra. Entonces, lo importante es saber. Hay que tener un sano equilibrio en, primero, saber que lo más importante es lo que Dios piensa en nosotros. Segundo, que lo más importante es saber la opinión de la gente santa, que nos pueda orientar de cómo vivir mejor. Y tercero, saber de que efectivamente tenemos que convivir con personas y que tenemos que relacionarnos con ellos, que no porque seamos devotos ahora vamos a ser personas aisladas, pero que hay que tener la justa dimensión de darle sentido a las opiniones o pareceres de ellos. respetándolos, queriéndolos, pero sabiendo de que en estas cosas no puedo ceder, porque no sólo por el sentido propio de la santidad, del servicio a Dios, del amor al prójimo, sino también por un sentido elemental de que yo tengo que responderle a Dios de acuerdo a mi conciencia, lo que me dice mi conciencia que es lo correcto, no lo que le dice a los demás. Por eso es que tengamos cuidado porque al final no podremos presentar desde el Señor que hicimos tal o cual cosa porque era la opinión de los demás. Entonces, sin caer en los extremos de aislarse o convertirse en un antisocial, pero tampoco de ser una hoja llevada por el viento de la opinión de los demás. Al final, por experiencia, le podemos decir que las cosas van tomando su equilibrio, van tomando su equilibrio y van llevando adelante la vida como Dios nos las va guiando. Vamos a hacer la segunda pausa musical y después continuamos con la parte final de este interesante programa. Música Llena velero que navegaba sin timón, tú fuiste el puerto que me recibió. Música Yo era una rosa que la tormenta marchitó, tú el jardinero que me curó. Música Yo era una tarde que de repente oscurreció, y tu presencia me iluminó. Música Fui como sombra que por el suelo se arrastró, Música Y tu palabra me levantó. Música Jesús, Jesús, ¿cómo podré pagar tu amor? Música Si apenas tengo mi pequeño corazón. Música Jesús, Jesús, toma mi vida, te la doy. Música Y sé que es poco lo que ofrezco. Música Jesús, Jesús, toma mi vida, te la doy. Música Hace en mi pecho tu habitación. Música Yo fui la oveja que en el camino se perdió. Música Música Fui pajarillo que sin su canto se quedó. Música Hasta que tú pusiste en mí tu voz. Música Jesús, Jesús, ¿cómo podré pagar tu amor? Música Si apenas tengo mi pequeño corazón. Música Jesús, Jesús, toma mi vida, te la doy. Música Y sé que es poco lo que ofrezco. Música Jesús, Jesús, toma mi vida, te la doy. Música Hazte en mi pecho tu habitación. Música Música Jesús, Jesús, toma mi vida, te la doy. Música Música Hasta en mi pecho tu habitación. Música Lara y Lara, Lara y Lara. Música Lara y Lara, Lara y Lara. Música Lara y Lara. 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 Muy bien hermanos, estamos en la parte final de este programa de La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos en la cuarta parte del libro, en el capítulo 1. Cuidarse las murmuraciones de la gente contra la santidad. Vamos a ir leyendo lo que nos dice el santo. Dice así. Mal jugador, el mundo, la gente mundana, transforma nuestros defectos, aunque sean pequeños, como mosquitos, como si fueran gigantes, como elefantes, y nuestras debilidades, como si fueran frutos de refinada malicia. Pretender tener contenta a la gente mundana es tarea inútil e imposible. Fue fuerte comparación. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, hace el elogio de la caridad, que es todo lo contrario a los pensamientos del mundo. Dice el apóstol. La caridad es benigna o bondadosa, y nosotros podemos afirmar el mundo es maligno o malintencionado. La caridad nunca piensa mal, en cambio el mundo siempre piensa mal, y nos acusa de malas intenciones si no logra acusarnos de malas acciones. El mundo no es como los lobos, ya sean los corderos blancos o negros, jóvenes o viejos, el lobro siempre los atacará cada vez que pueda hacerlo. Sospechas. El mundo nos juzga severamente. Si demoramos bastante tiempo en la confesión, dice, uf, qué cantidad tan grande de pecados habrá cometido. Si nos confesamos rápidamente, afirma, qué descuido, no le da importancia a un acto tan serio. Ante cualquier palabra de cólera que se nos escapa, dicen que somos insufribles, inaguantables. Si nos dedicamos con todo esmero a los negocios, comenta que somos avarientos. Y si procedemos con mansedumbre y bondad, dirán que nuestro comportamiento es una bobería. Pero para ellos, si sus explosiones de cóleras las califican como señal de gran personalidad, su avaricia la llaman ahorro inteligente, y sus excesos y atrevimientos en el trato dice que son sanos entretenimientos. Filotea, almas creyentes, que jamás nos pueda decir Jesús aquello que le reprobó a los fariseos. ¿Cómo van a poder tener contento a Dios si lo que buscan es la gloria y la alabanza que se dan unos a otros? Juan 5, 44. O aquello que de esa clase de gente comentaba San Juan. No podían seguir a Jesús porque preferían obtener la gloria y la alabanza del mundo antes que obtener la alabanza de parte de Dios. Juan 12, 43. Terrible caso que no nos suceda jamás a ninguno de nosotros. Dejemos que este ciego, que es el mundo, grite como lechuza nocturna criticando a quienes trabajan la luz del día y no las tinieblas del pecado. Sigamos constante cumpliendo nuestros propósitos de seguir la santidad. Y un día la perseverancia vendrá a demostrar que si es mucho mejor y más provechosa dedicarse a la virtud y a las buenas obras. Bueno, aquí tenemos un aspecto que yo quisiera rescatar antes de leer el último párrafo. Hay una táctica que es, diría yo, demoníaca. Y es efectivamente que todo el que empieza el camino a la devoción no va a empezar siendo santo, a menos que sea un milagro de la providencia, un milagro de la gracia de Dios. Entonces, la mayoría van a tener que pasar un proceso largo en el que vamos a ir luchando con nuestros defectos, con nuestras malas inclinaciones. Una táctica preferida del diablo y de sus voceros es simple y llanamente atacarnos por eso mismo, nuestra falta de perfección y santidad. Como si la persona que decide seguir a Cristo está intentáneamente obligada a ser perfecta. Y como muy bien dice el San Francisco de Sales, cualquiera persona que está empezando su vida puede cometer pecados, incluso puede caer, pero tiene la confusión para volver. Entonces, va a haber un ataque constante por cada pecado. Cada vez que la persona cae en una situación, entonces va a tratar de desanimarlo, decirle, tú eres un hipócrita, tú no eres para eso, porque tú sigues, mira cómo has caído, mira cómo eres. Entonces, sí, tengamos cuidado. No nos excepcionemos por nuestras caídas. Mantengamos firmes en la perseverancia y no permitamos que nos quieran vender ese espejismo de que porque dijimos que queríamos seguir a Cristo, ya lo vamos a hacer con toda perfección desde el principio. No, es un camino largo en el que tenemos que luchar con nuestros defectos y reconocer humildemente que nos falta mucho y que caer es de pecadores, pero levantarse es de santos. Entonces, alguien decía que no hay ningún santo que no tenga una historia de pecado y que no hay ningún pecador que no tenga un futuro de perdón y de misericordia de parte de Dios. Entonces, tanto el pecador tiene esperanza de recibir la misericordia y el perdón de Dios y tanto el santo tiene una historia de la cual recuerda cómo cayó en el pecado y cómo Dios lo levantó de esa situación. Entonces, nada de pensar que, como hace Satanás, nos quiere desanimar a través de su vocero diciendo mira cómo has caído, mira cómo has hecho, mira cuántos defectos tiene, tú eres un hipócrita. No, yo no soy un hipócrita porque caigo en el pecado, lo único que demuestro es mi debilidad. Yo sería un hipócrita si no lo reconozco y lo trato de tapar como muchas veces hace la gente del mundo. Entonces, nada de dejarnos llamar hipócrita o pensar que somos hipócritas porque caemos por el pecado. Si caemos porque somos pecadores, somos débiles, tenemos que reformarnos. Pero tan pronto lo reconocemos y nos confesamos, somos hijos de Dios, que estamos en un camino de conversión. Hipócrita es aquel que tiene el pecado y lo quiere llamar virtud o lo quiere esconder o no reconocer. Ese sí es un verdadero hipócrita. Muy bien, vamos a leer la última parte de este libro que sería como el cierre de broche de oro. Dice el santo, estrella y cometa. Las entre ellas son millones de veces más grandes y relucientes que los cometas, pero como ellas están inmensamente más lejanas que estos, los cometas los vemos como si fueran más grandes. Así sucede con los que se hacen por la eternidad. Parece más pequeño y menos relumbrante que lo que hace para conseguir favor y sonores. Estrellas y cometas. Las estrellas son millones de veces más grandes y relucientes que los cometas, pero como ellas están inmensamente más lejanas que estos, los cometas los vemos como si fueran más grandes. Así sucede con los que se hacen por la eternidad. Parece más pequeño y menos relumbrante que lo que se hace para conseguir favores, honores de este mundo. Pero en realidad es muchísimo mejor y más provechoso. En el día del juicio final y de la recompensa eterna veremos la enorme diferencia. Y si siguen criticando, las críticas y memoraciones sirven para liberarnos del orgullo y de la vanidad y del deseo de vivir deseando la alabanza humana. San Pablo dice, El mundo está crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Gálatas 6.14 Los mundanos nos desprecian, pero nosotros no debemos preocuparnos por lo que sigan diciendo en contra nuestro. Arriba en el cielo está el que sí va a pagar muy bien. Muy bien, con esto creo que cerramos con broche de oro lo que acabamos de decir. Muchas veces las críticas no van a parar y tienen dos elementos que creo que quisiera rescatar. Uno, nos ayuda a nuestra humildad a reconocer que puede ser que muchas de las críticas que nos dan tengan algo de cierto y nos ayuden a reflexionar de que nos falta mucho por avanzar. También, ¿cómo reaccionamos frente a esas críticas? Sí, estamos tan débiles que muchas veces nos duelen tanto o nos afectan mucho es porque estamos demasiado preocupados por nuestra imagen ante los demás o por la opinión del mundo. Eso nos ayuda como un diagnóstico. Y finalmente, también es importante ver lo que nos dice el santo al final. Nosotros tenemos que aprender a vivir de cara al equilibrio de saber que tenemos que tener un buen testimonio, coherencia de vida en la medida de nuestras posibilidades y si tenemos esto, no preocuparnos demasiado por lo que van a decir de nosotros que muchas veces no es más que fruto de mala interpretación. ¿Cuántas veces un testimonio perseverante de personas, de gente hace que estos mismos que critican termine convirtiéndose ante la perseverancia de aquel a quien criticaban? Eso también es un elemento importante que tenemos que tener presente que muchas veces estas personas critican y critican pero en el fondo, muy en el fondo admiran la perseverancia del devoto y al final esa perseverancia puede ser la llave para que la gracia le toque el corazón y lo haga ir a buscar a Dios. Bueno hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar aquí con ustedes nuevamente en este programa de la filotea o iniciación a la vida devota a la vida de santidad del doctor de la iglesia San Francisco de Sales. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas que le decimos que nos vemos en otro programa interesante de estas reflexiones para ser santo. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia y que en su misericordia Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Gracias.